Llora, 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 pobre corazón Llora, 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 pobre corazón Yo sé que te va a matar, este terrible dolor Yo sé que te va a matar, este terrible dolor Yo sé que te va a matar, este terrible dolor Se fue, se fue, se fue, se fue, pedazo del alma mía Se fue, se fue, se fue, se fue, pedazo del alma mía Yo sé que no va a volver, la prenda que yo quería Yo sé que no va a volver, la prenda que yo quería Yo sé que no va a volver, la prenda que yo quería ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La suerte me paga mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La suerte me paga mal Como nada puedo hacer, me tengo que conformar ¡Suscríbete al canal!